Quiero volver a ti Amo estar contigo, no sé por qué me fui Recuerdo tus abrazos y el sonido de cada latir Pero aquí me tienes, enfrente de ti Dame tu ubicación Yo no sé si voy en la dirección Pero yo quiero escuchar tu voz Tú dime hacia dónde voy Y seguir el sonido de tu latido De aquí no me voy sin escuchar tu voz Háblame señor que desesperado estoy Dime cómo, cómo hacerle pa' tu casa Yo volverme, estar contigo es suficiente Mi querido, mi deleite Solo te quiero a ti, te quiero a ti Extraño esa noche donde tú y yo Hablábamos en mi habitación Y te contaba cada detalle Cada vez y toda la información Y aunque estabas ahí, te gusta verme reír Extraño quien soy, te a ti, te a ti Dame tu ubicación, yo no sé si voy en la dirección Pero yo quiero escuchar tu voz, tú dime hacia dónde voy Y seguiré el sonido de tu latida Yo no quiero ser de nadie más, aún ni de mí, yo solo de ti Yo quiero que me des de tu paz, no soy yo sin ti, yo solo con ti Yo contigo me siento libre, yo sé que a donde yo vaya tú me sigues Tu presencia siempre está disponible, aun cuando yo jugaba a ser inaccesible ¿Y cómo fue que te encontré si yo no fui quien te busqué? ¿Y no fue que yo te llamé si fue tu voz la que escuché? Sé que lo que tú estás pensando quiero volver ahora es cuando yo soy tuyo Y no me vuelvo a ir, no me vuelvo a ir Dame tu ubicación, yo no sé si voy en la dirección Pero yo quiero escuchar tu voz, tú dime hacia dónde voy Y seguiré el sonido de tu latida Dame tu ubicación, yo no sé si voy en la dirección Pero yo quiero escuchar tu voz, tú dime hacia dónde voy Y seguiré el sonido de tu latida Yo quiero escuchar tu voz, tú dime hacia dónde voy